¿Cuántas horas? 8 de la mañana con 6 minutos. Bueno, ha llegado el momento de hablar un poco de fe y devoción de Guatemala. Por supuesto, Carla Mejía se encuentra en el Colegio Rafael Andívar, Zona 1, con diferentes actividades de Semana Santa. Así que muy buenos días, Carla. Qué gusto saludarte. Cuéntanos qué actividades tienen ustedes por allá. Adelante. Gracias, Ingrid. Muy buen día. Estoy ubicada justamente en la Zona 1 de la ciudad capital, donde varios estudiantes del Colegio Rafael Andívar ya están listos para el Viacruz. Estas son las actividades que se hacen previo a la Semana Santa. Ellos hacen un recorrido con procesión y pues todos están acá listos, preparados. Buenos días. Cuéntame, ¿cuál es tu nombre? Roxana. ¿Desde hace cuánto participas en estas actividades? Desde siempre en mis antiguos colegios. ¿Qué es lo que ustedes tienen preparado para hoy? Pues hacer un pequeño recorrido por el sector y cargar la procesión. ¿Qué significa para ti la Semana Santa? A un periodo de reflexión y poder recapacitar de todos los pecados que he hecho. Muchísimas gracias. Bueno, esta es una de las estudiantes del Colegio Rafael Andívar. Recordemos que hay varios centros educativos que se están preparando para realizar Viacruz. Aquí miramos a los más chiquitos. Hola, nena, ¿cómo te llamas? Natalia. ¿Te gusta participar en el Viacruz? ¿Ah? ¿Te gusta participar en el Viacruz? Sí. ¿Y tú? Justin. Justin. ¿Qué vas a hacer hoy? Cargar la procesión. Cargar la procesión. ¿Tú también? ¿Cómo te llamas? José. José. ¿Qué te han enseñado lo más importante de la Semana Santa? ¿Tú? Bueno, ellos son los pequeñitos de este colegio que también estarán participando en este Viacruz y en la procesión que van a realizar. Vamos a hablar con una de las maestras. Buenos días. ¿Usted es una de las maestras de los pequeños? Sí. ¿Cuál es su nombre? Paola Delgado. Paola, cuéntenme, ¿cuáles son los preparativos de hoy? Vemos que ya viene la procesión en marcha. Esa sí. Sí, ya viene el Jesús, San Juan y la Virgen. Viene atrás. ¿Cuántos son los estudiantes que participan? Pues la verdad no tengo un número exacto. ¿Serán los más de 300 que están en el colegio? Más o menos, aproximadamente. ¿Qué otras actividades hacen ustedes previo a la Semana Santa? Pues la banda del Instituto Rafa de Landívar, por lo general, siempre va a cargar y cuando pasan acá las procesiones, de igual manera, ¿verdad? Hacen su alfombra y le tocan a la procesión sus honores. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, era una de las maestras de los alumnos de este colegio. La banda acompaña esta procesión. Podemos ver cómo en estos momentos los jóvenes, los que son más grandes, pues van acá. Aquí se siente el olor del incienso, Ingrid, lo típico de lo que se reconoce como el olor típico de la Semana Santa. Vemos el anda donde están los jovencitos ya cargando, los demás niños están a los lados y la banda viene en la parte de atrás tocando. Una consulta, por favor. Ingrid, tú puedes ver cómo los jóvenes, los niños de diferentes centros educativos están participando no solo en este establecimiento, sino también en otros lugares previo a la Semana Santa, porque ya después se van de descanso para gozar de una semana de vacaciones. ¿Me escuchas, Carla? Carla, para preguntarte, estamos viendo que este cortejo profesional tiene varias calles y avenidas. ¿Nos podrías dar un poquito del recorrido para que las personas que estén en Zona 1 pues lo tengan en cuenta y evitar congestionamientos vehicular? Este es un cortejo que se está realizando desde el Colegio Rafael Andívar en Zona 1. Carla nos está trasladando toda la información. Te escuchamos. Carla, cuéntanos, por favor. Ella se encuentra con este cortejo profesional. Así es, Ingrid. Estamos en la segunda avenida y octava calles. Se me manifestaba uno de los jovencitos que están participando en esta actividad. Son únicamente dos calles las que van a recorrer. Es decir, que será corto el tránsito. Hay algunos agentes de Metra quienes están justamente en la avenida principal donde están guiando a esta procesión. Esto para evitar que pase un incidente con los vehículos que recorren este lugar. Pero solo son dos calles, según me comentaron algunos de ellos. Vamos a preguntarle a una de las maestras para que nos diga exactamente cuál es el recorrido. Buenos días. Buenos días. Usted es docente de la ciudad. Sí, sí, sí. Cuénteme, ¿cuál será el recorrido? ¿Cuántas calles se estarán recorriendo los estudiantes? Yo creo que por lo regular sale a dar la vuelta como a dos cuadras, pero no estoy muy segura. ¿Son dos cuadras las que recorren? ¿Es corto el tránsito? Son tres horas más o menos. Tres horas. Tres horas, ¿pero son dos cuadras o es más? No, es más, pero no estoy muy segura. Es que yo soy nueva acá, entonces. Ah, bueno. Bueno, ella es una de las docentes que está trabajando en el centro educativo. Dice que son dos horas del recorrido, pero no sabe exactamente por qué cuadras estarán circulando. Pero sí hay agentes de la policía de tránsito quienes se están vigilando porque esto pues no esté variando el tránsito que hay en la zona 1 de la ciudad capital y pues a los automotores que van recorriendo las calles de la zona 1. Bueno, sin embargo, pues en la hora es un poco lento. Recordemos que van pasando y los que van cargando pues tienen que caminar un poco lento mientras los demás estudiantes permanecen parados acá. O sea que nosotros estamos en la segunda avenida y octava calle. Ustedes pueden ver perfectamente. Y este paso pues está ahorita tapado. Es justamente una cuadra donde están los estudiantes recorriendo con esta procesión, Ingrid. Muchas gracias, Carla, por ese informe. Si se dan cuenta, pues entonces son parte de las tradiciones del colorido, el folclor de nuestra Guatemala. Se realiza un viacrucis con los salinos del colegio Rafael Andívar. En zona 1, varias de las calles y avenidas estarán cerradas por el transcurso de dos horas y media aproximadamente.